Ah, pues me he ido mal. Vamos, vamos, vamos. Seguro para arriba. 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 ¡No puedes escapar! ¡Voy a desayar por esto! ¡Ayuda! ¡Voy a desayar por esto! ¡Voy a desayar por esto! ¡Buenas noticias! ¡Suscríbete a todos tus problemas! ¡Voy a desayar! 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 ¡No, muerte! ¡Voy a desayar! ¡Voy a desayar! ¡Voy a desayar! ¡Voy a desayar! Empatados, volví a perder la pastilla, que más suerte tengo, me cago en Dios. Y se me pone a cargar el ojo, viejo. Hace un daño. Sí. La verdad es que prefiero ir a cazar con mi padre. Tú siempre tienes miedo. Vamos a una caza real. Bueno, Japón, están los dos empatados a cuatro puntos. Puede Senegal y... El oráculo tiene una piel de íbice macho para la ceremonia. Estarás al lado del faraón. ¿No va allí? ¿Quieres ser Metyai? Cuando sea Metyai, estaré al lado del faraón. Nunca serás Metyai. Eres muy cobarde. ¡Eso es mentira! Hilo de la cueva de la hiela. ¡Cállate! ¡Ya, basta! ¡La arena me está quemando los pies! A veces hasta prende el fuego. Así uno corre más. Yo quiero que mis pies ardan. ¡Está delante! ¡Puedo ir! ¡Ja, ja! Tu madre te está esperando. ¡Ni acuerdo! ¡Te veo en la ceremonia! ¡Adiós, Senegal! La manada está aquí. No queremos a un macho cualquiera. Queremos al líder. ¿Y cuáles? El granja, con cuernos enormes. Silencio. Haz lo que yo. ¡Seno! 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 ¡Ven aquí! ¿Por qué estás llamando a Sen? ¡Sensira me dijo que le robe alguna pluma! Así en la ceremonia del pesado iré al campo de juncos. ¡Ja, ja, 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 ja! Anubis pesa tu corazón frente a una pluma. Pero no puedes interferir en la ceremonia del pesado. ¡Es sagrada! Esta es mi parte favorita. Agacharé. Nos verán si no nos convertimos en agua muñeca. ¡Le di! ¿Le has hecho daño? Un tiro limpio en el corazón no duele apenas. Muy bien, si a esta vez, pero bueno. Llevemos esto al orájulo antes de que anochezca. Un día quiero atravesar el sol de un flechal. ¡Ja, ja, ja! ¡Puedes! ¡Pero tu flecha ha de ser como Sen! ¡Imagín! Mis flechas son Sen. Podría cazar cualquier cosa. ¿No decías que querías ver al faraón de cerca? ¡Sí! ¿Y si estuvieras junto a él conmigo? ¿Puedo hacer eso? Como mi hijo y futuro medjaya, sé. ¡Papá! ¿En qué consiste ser medjaya? El primer medjaya era un protector del faraón. Pero ahora hay que proteger a todo el pueblo de Egipto. Y no solo eso. También trabajar por su bienestar. ¡Eh, papá! ¡Qué ganas de ser un medjaya de mayor! ¡Conoces todos los secretos de Siwa! ¿Y si de mayor no me convierto en medjaya? ¡Claro que lo harás! ¿Eres mi hijo? ¡Pero falso miedo! Intento tener valor. Pero a veces cuesta mucho. Espera. Iremos por aquí. Cuando tenía más o menos tu edad. Yo también me asustaba a veces. Tu abuelo era un medjaya célebre. Y él quería que honrase a nuestra familia cuando le sucediese. ¿Sí? Un día. Me trajo por este camino. En la cima. Me trajo a nosotros. Sabes que me hace de puta gracia lo que me pasó ayer. A ver. A ver. Que se ha hecho tangos de mí y que me hagan mierda. Tonto voy a morir. Te lo diré cuando lleguemos. Te lo diré cuando lleguemos. ¿Qué es lo que decía tu padre? Salsa. Salsa. No pienses tanto. Salsa. Sí, papá. Eh, créeme. Lo harás. Claro. Lo haré. Pues salta. Ven aquí. No estás listo. Puedo hacerlo, papá. ¡Puedo! ¡Cállate, pequeña basura! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Es Chensira! ¡Que te calles! Vuelve con tu madre. ¿Chensira estará bien? ¡Yo me voy a morir! ¡No me encarregaré! ¡Mechai Bayek! ¡Vete! ¡Ya! ¡No puedo! ¡Es usted solo a raza! ¡No! ¡No haz lo que te digo! ¡Por favor! ¡Vete! ¡Mechai Bayek! Yo soy el Mechai aquí. ¿Quién me llama? Guarda tu arma y sígueme. ¡Dijiste que solo ibas a hablar con él! ¡Ven! ¿Quién eres para darme ordenes? ¡Montón de mierda! ¡No hay tiempo que perder! ¡Bien! ¡No me dajan de atacar! ¿Por qué has armado? Nos alegra que estés con nosotros, Medjay. Es de suma importancia que logremos acceder a la cámara cuanto antes. Los anderdotes del templo se vieron para ayudarnos. Que tengas temas debido a tu lealtad hacia el orado. Pero te hemos ayudado a alguien para que pueda convencerte. ¿Qué coño es esto? Yo comiendo treps con Nutella, tío. Pues nada bien. Voy a hacerlo directamente porque después de esto... ...punto para el sogro. Que mañana ya última semanita antes de las muertas. ¿Qué coño? Que pesado que me has llevado. Que no entre nadie. ¡Gemu! ¿Estás bien? Adelante. Hazlo a tu manera. ¡No metas a mi hijo en esto! ¿Tu hijo tiene algo que explicarte? ¿El Ibis le mostraría el orden? Creo que es necesario para entrar en la cámara. ¡Es una pérdida de tiempo! El Ibis está asustado. No pasa nada. ¡Papá! ¡Necesitan que les cuentes lo de la cámara! ¡Quieren saber cómo utilizar esto! ¿Cómo ves ya y tendrás pistas o instrucciones que expliquen su funcionamiento? ¡No sé nada sobre esta cámara! ¡Por favor, dejad a mi hijo en paz! ¡Nos van a descubrir! ¡Rápido! ¡Habla con él! ¡Si la cámara no está abierta cuando volvamos, no le verás de nuevo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Te hice caso, pero...! ¡Ah, tranquilo, hijo! ¡Papá! ¡Papá! ¡No puedo coger! ¿Qué? ¡No! ¡Gemo! ¡Nos van a hacer daño! ¡Gemo! ¡Gemo! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Gemo! ¡Gemo! ¡No, no, no! ¡Se acabó! ¡Habla! ¡No lo sé! ¡Hay que irse de ahí! ¡Le arrancaré el corazón! ¡No, no! ¡Espera, espera, espera! ¡No conocerá la otra vida! ¡No, no! ¡Te lo diré! ¡Te lo diré! ¡Te lo diré! ¡Te lo... no, no! ¡No, no! ¡Intenta ganar tiempo! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Echálo! ¡La serpiente! ¡Acepta tu respuesta! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Gemo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ajá! 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 ¡Bien hecho! ¡Vuelve el E! Trajiste Goku a SIGU ¡He de ir a Alexandria! ¡Quiero ver a Aya! ¡No tengas demasiada prisa! En SIGUA nunca sobra el Medyaya ¡Pero ahora tú eres el protector! ¡Yo solo te ayudo! ¡Ven a verme cuando decidas marcharte! ¡Primeremos con cerveza por ti! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!